El futuro del edificio del expenal García Moreno parece estar orientado hacia el turismo. El gobierno ha bosquejado un ambicioso proyecto que incluye un hotel de lujo. Lo que ese plan no ha considerado es que sobre la propiedad pesa un reclamo tan antiguo como el propio panóptico. Una familia quiteña demuestra ser la dueña legítima de ese terreno expropiado por el entonces presidente García Moreno hace 140 años, en una acción que incluyó una condena de 200 azotes contra el que era propietario. Ahora, cuando el cierre es inminente, los herederos reclaman una justa indemnización. Esta es la última noche de los inclinos del expenal García Moreno. 900 policías y 45 buses hicieron falta para cumplir la orden de desalojar a los 1.600 privados de la libertad que permanecían en el complejo carcelario. La consigna era dejar todas las celdas vacías. Los ordenaron, esposaron y en grupos de 35, los eternos compañeros de celda dieron los últimos pasos sobre lo que fue su sitio de condena. Quedaron atrás recuerdos de tratos crueles, corrupción y abandono. Era la última noche. Por cierto, muy particular porque permitió testiguar por primera vez cómo algunos detenidos salían de la cárcel en contra de su voluntad. En esta ocasión no vieron con entusiasmo el otro lado de los barrotes, pues en las calles los esperaban los buses que los llevarían a su nuevo hogar. Un hogar con nuevas reglas y una dinámica distinta, quizá más cómodo, pero a la vez más estricto. El Centro de Rehabilitación Social Cotopaxi. A mí a veces realmente me trastorna ver cómo los familiares se oponen al cambio de sus privados de libertad, cómo los familiares son los que ingresan en ciertos casos las drogas, las armas. Eso no facilita el tratamiento penitenciario. Si no logramos asegurar el centro de rehabilitación, no podemos tampoco garantizar tratamiento. No se querían ir. Afirmaban que sus allegados vivían en Quito y que la distancia física puede ahondar su soledad, pues quienes los quieran visitar deberán viajar dos horas. El miércoles pasado fue un día atípico en el barrio de San Roque. Ya no había a quién visitar, como que el infierno se quedó sin sus penitentes. Es que el cierre del penal es cosa juzgada. Pero es como si este sitio estuviera predestinado al conflicto. Antes de empezar cualquier intervención, lo primero será atender un reclamo que tiene que ver con la propiedad del espacio. Lo plantean ellas, Marta González, Mayra Quirós y toda una familia que ha exigido a diferentes gobiernos el pago que su constructor, el expresidente García Moreno, nunca hizo por el terreno donde se levantó la principal cárcel del país. García Moreno expropió los terrenos de la hacienda Agomacín a la familia González Calixto. Ellos no quisieron aceptar los 450 pesos que el gobierno ofrecía. La lógica garciana hizo que se tome posesión del predio y sus propietarios sean amenazados con recibir 200 azotes si se oponían a eso. Mi abuelo, el doctor Manuel González Calixto, se había escondido. Se había ido, creo que yo era guagua, oía lo que conversaba mi padre. Se escondió en mi barra porque le querían azotarle. El penal García Moreno, hasta las piedras, los cimientos, todo, es hecho de las canteras de mi abuelo. Los descendientes de los González Calixto dicen que es la deuda más antigua que el Estado mantiene. Ellos actúan en un pleito iniciado por sus ancestros contra un poderoso oponente, el Estado. Ahora reclaman justicia. El Estado ecuatoriano no tiene ningún documento que le acredite que el terreno, el bien inmueble donde está el penal García Moreno le pertenece. Existe una certificación del registro de la propiedad en el cual indica que el predio en el que está construido el penal García Moreno está a nombre del señor, de la familia González y Calixto. El gobierno, a través del Ministerio de Vivienda, ya tiene listo el plan de ocupación de este vetusto edificio. Tras sacar al centro de detención provisional, se quiere dar otros usos al panóptico. Estamos hablando de 28 mil metros cuadrados y la utilización va a ser múltiple. ¿Qué quiero decir con esto? Que efectivamente vamos a tener allí la implementación, la instalación de un hotel y también vamos a tener otros ejes de actividad. Bonito que construya, que haga lo que él quiera, que haga, pero que me reconozca algo. Yo no puedo tampoco decirle que me dé mi yo. No señor, no, no, no. La familia mientras tanto exhibe documentos incluso del impuesto predial que el municipio les cobró hasta hace poco. Conozco que efectivamente hay algunas personas que argumentan ser propietarios del penal. Entonces, yo creo que así, bueno, insisto, tenemos que verlo, pero estoy seguro que aquello no sería mayor problema. Este es el Hotel Deliberty en Boston, Estados Unidos. Fue visitado por el presidente Correa el pasado 8 de abril durante su gira académica por ese país. En esto se inspira el gobierno para plantear el proyecto de convertir a parte del ex penal García Moreno en Hotel Cinco Estrellas. Pero eso implicaría estudios y una alta inversión orientada a cambiar todo el tradicional barrio de San Roque en el centro de Quito. 145 años que no se le ha dado un mantenimiento paulatino a su infraestructura, más que ciertos parches, llamémosle así, cuando ha sucedido medidas de hechos que se ha tenido que reparar cierto tramo o muro o puerta en sí. Pero en lo personal considero que no, porque la infraestructura es muy vetusta, húmeda, además demasiado frío. Aquí se cuentan igual que existen los fantasmas de gente que ronda como son el PPRH, antiguos, antiguos delincuentes que incluso se quemaban vivos para no ir a un calabozo. El Estado cree que la mejor opción es darle un giro turístico a un espacio que durante más de un siglo fue el símbolo de un sistema decadente que en lugar de rehabilitar a los infractores, los sometía y atemorizaba. No se mueva, Visión 360 nos lleva hasta los confines del planeta. No se mueva, Visión 360 nos lleva hasta los confines del planeta. No se mueva, Visión 360 nos lleva hasta los confines del planeta. No se mueve, Visión 360 nos lleva hasta los confines del planeta. Visión 360 nos lleva hasta los confines de la tierra de la tierra. Sab zij balance y compasión de debajo.